Vecinos y habitantes de inmuebles afectados por un incendio pelearon con policías que acordonaban la zona del siniestro ocurrido la tarde de este 28 de marzo en la colonia 20 de noviembre en Venustiano Carranza. Las llamas se originaron en un predio ubicado en Eduardo Molina y Estaño y se propagaron hacia una bodega de muebles y tapicería. Una familia pudo rescatar a ocho perros que estaban en la azotea. ¿Alcanzaron a sacar a todas sus mascotas cuántos eran? Son como siete o ocho. ¿Y si ya les alcanzaron a sacar todos? Sí, sí, sí. Sí, de hecho cuando llegó el primer bombero le ayudé a subir a que le echar agua por arriba. Ah, pues empezó a quemarse todo lo de al lado de los sillones y empezamos a ver que empezó a salir humo y pues empezaron a salir la gente. Entonces ya cuando vimos la luz ya estaba hasta arriba. Entonces nosotros del lado de la casa empezamos a echarle agua para que no se siguiera. Y solamente así se fue calmando un poco hasta que llegaran los bomberos. Unas 40 personas fueron desalojadas durante la emergencia. Sí está fuertísimo esto. Ya van a empezar a echar agua.